5 personas fallecieron el fin de semana en siniestros de tránsito en rutas nacionales. ¿Cuáles son las principales fallas? ¿Es el factor humano? ¿Son las condiciones de infraestructura? Estos temas los vamos a conversar en la columna de Seguridad Vial con el profesor Arturo Borges, director de ICEV. Bienvenido Arturo. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, llamó la atención además gente muy joven, la que falleció este fin de semana, atendiendo la estadística además, ¿no? 200 personas ya murieron por siniestros de tránsito en lo que va del año y hace que una y otra vez nos preguntemos, ¿a qué se deben estas altas cifras de siniestralidad y de muertes en nuestro país por el tránsito? Bueno, primero que es evidente que estamos en un tema de emergencia vial, ¿cierto? Son prácticamente 200 muertos, son mucha gente, una cantidad enorme de heridos y todo lo que queda alrededor, ¿verdad? Desde el punto de vista social. Por lo general hemos tratado muchas veces, cuando se sale a carretera, en ruta, cuáles son aquellos elementos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, del vehículo, la carga, etc. Hoy hay algo que cuando hicimos un análisis de lo que está ocurriendo en los últimos tiempos en las rutas, vemos que aparte de imprudencia, aparte de un exceso también de negligencia, hay un elemento clave y es común a la mayoría de los siniestros que es la impericia. Es decir, enfrentarse a un escenario que se le cambia al conductor y que en breves instantes tenga que decidir una acción y no consiga saber cuál es. Nosotros tenemos conductores que son dependientes de campo, que son aquellos que están esperando que si se le modifica la estructura del escenario, demoran en resolver la situación y hay otros individuos que son independientes de campo que cuando cambian el escenario tienen facilidad para adaptarse a la situación. ¿De dónde nace esa facilidad? Bueno, se supone que el manejo es un cúmulo de facultades que uno tiene, ¿verdad? Psicofísicas, intelectuales, emocionales, pero sobre todo entrenamiento. Entrenamiento y la experiencia real. ¿Qué vemos en estos casos? ¿Tú sabes, Lorena, cuál es el tiempo en que el individuo percibe y se da el golpe o tiene el siniestro de promedio? ¿Cuánto? Entre 3 y 4 segundos. Nada. Claro, pero es suficiente para que alguien entrenado y que tenga una buena formación pueda decidir cuál es la maniobra evasiva. Decidir y decidir bien. Exacto, pero si nosotros no tenemos una buena formación y salimos a la ruta pensando que lo que tengo como experiencia o la destreza y la habilidad que pueda tener frente al lublante es todo, es parte de la tarea. Hay gente que no conoce la normativa, hay gente que no conoce los límites de su vehículo, hay gente que no conoce los distintos elementos en la vía, hay gente que no se conoce a sí mismo, es decir, que no sabe controlar, que es fundamental para el manejo, tener un dominio de la máquina y el control de la situación de tránsito total. Por lo tanto, hay veces que un individuo, por ejemplo, se sube al vehículo y está emocionalmente alterado, o tiene sueño, está fatigado. Muchas veces los conductores le damos poca importancia, es irrelevante como me sienta, pongo el vehículo, modo piloto y voy a conducir. Y nosotros sabemos que la ruta exige una brutal dosis de atención permanente y sostenida porque hoy en la carretera no hay margen al error. Arturo, dos cosas me surgen de lo que venís planteando, que no son cosas nuevas, ¿no? Que hablamos aquí. Una, la mejora y la profesionalización de los requisitos para poder tener el permiso para conducir. Y la otra, la fiscalización más presente que pueda detectar y prevenir eventuales situaciones de peligro. Es verdad, son dos cosas fundamentales, ¿no? Es decir, ¿cómo se otorga la licencia de conducir? ¿Qué formación previa hay del individuo en cuanto a los riesgos que insume andar al doble de la velocidad que se tiene en ciudad, por ejemplo? Y la otra, evidentemente, que nos está faltando fiscalización. Esto es a ojo vivo, ojo vista. Nosotros recorremos las rutas y creemos, dicho con todo respeto, que nos hace falta una fiscalización objetiva, más presencia de la autoridad en las rutas porque la gente realmente, si uno le deja hacer lo que quiera, se siente con una libertad que en el tránsito no es tal, ¿verdad? Porque tenemos una restricción. Y eso también es importante. Todos los conductores, ¿podemos andar a 40, 45 kilómetros por hora? Todas las personas, sí. A 90 kilómetros por hora, ¿podemos andar todos? Pocos, menos. Y a 120 por hora, quizás algunos menos. Por lo tanto, uno de los elementos clave es poder adaptarse a duplicar la velocidad cuando nuestro tiempo de reacción es el mismo en ciudad. Y esto es un elemento clave en la formación, explicarle al individuo las distintas situaciones de riesgo que plantea la ruta, que la ruta, cuando uno se equivoca, no hiere, mata, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las condiciones de infraestructura? Porque tomar estas decisiones en un contexto donde tengo una ruta doble vía, no hay pozos, hay mejor banquina, está bien señalizada, es una cosa. Y con estas condiciones humanas, digamos, tomar las decisiones en otras condiciones es otra. Sí, claro, pero nosotros pedimos mejores rutas, pedimos más fiscalización, pedimos más leyes, que no es necesario con las que hay alcance y sobra. Pero necesitamos mejores conductores. Entonces, nosotros tenemos mejores autos, más todo eso que acabamos de decir, pero mientras no mejoremos el factor humano, que está la clave, un factor humano que se tiene que adaptar al manejo, ¿verdad? Nosotros tenemos unas capacidades de resolución muy limitadas. ¿Debería ser obligatorio ir capacitándose a lo largo de la vida del conductor? ¿Que cada dos años tengas que ir obligatoriamente a hacer una capacitación? Yo creo que sería bueno. En el momento, por ejemplo, que se renueva la licencia de conducir y tengo el público cautivo, yo pondría dos o tres preguntas o haría un análisis para saber si la persona está en la ruta. Tú sabes que, en la práctica, esto es un elemento. Dentro de la perilla tenemos la ignorancia de las leyes, la ignorancia de sí mismo y hay otro elemento fundamental. ¿Dónde el individuo deje de conducir un año? Cuando vuelve otra vez a la estructura vial, ¿se encuentra con qué? Los vehículos son distintos. Ergo, quizás lo que tiene como buen conductor, la tecnología que tiene o dispone el vehículo ya hace que su performance quede obsoleta frente a la dinámica que tuvo de construcción, ¿no? La tecnología. La otra es que cuando uno no está entrenado, eso merma en la capacidad de tomar decisión. ¿Y qué sucede? El individuo demora menos en percibir, demora menos en tomar las decisiones y eso hace que ese segundo final que tiene que tomar la decisión no la encuentre cuál es la medida precisa, la más justa para evitar el desastre. Y esto pasa con harta frecuencia. Es increíble. Ese segundo antes del choque, aquella gente que se pudo salvar dice que pasó algo fundamental. Frente a la situación de conflicto hay algo que a lo mejor a lo último, en el último segundo al individuo no lo deja actuar, que es el shock, el pánico o la vacilación. Y esto determina la magnitud del desastre. Arturo, muchísimas gracias. Temas que vamos a seguir conversando y seguir haciendo, bueno, este intento que tenemos por también cambiar la baja percepción del riesgo que tenemos los uruguayos al circular en el tránsito. Con todo gusto. Con todo gusto. Muchas gracias a ti. En honor a las víctimas. Cerramos por aquí entonces la columna de seguridad vial de Arriba Gente.